Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo espero que anden super bien Como siempre bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena Hoy con una genial, espectacular jornada Porque toca el turno de un arquetipo que venimos disfrutando en stream hace mucho tiempo ya Y le iba a tocar su momento en YouTube Esto es Ragdos Reanimator Garradil Esta es una carta que en la temporada de previews cuando se reveló Nos hizo un buen ruido como una carta potencialmente rota Y no tomó mucho tiempo hasta que encontrara la que creo yo es la lista más bonita para jugar con esta carta Y esto es Ragdos Reanimator Garradil Porque el deck va a tratar de jugar criaturas enormes como una atraxa que en este mazo no podemos castear O bichos como Carnosaurio Baramador Para tratar de tener hits fuertes Cosa de que el Garradil tenga la chance de jugar gratis Una criatura enorme Pero al mismo tiempo todo esto incluido en un core de renacimiento serpenteante para revivir criaturas Y reencuentro amargo para descartar alguna de ellas De todas maneras se darán cuenta que varios de estos bichos pueden ir al cementerio solos Y de hecho si vemos la curva real de este mazo sería así El cosechador de miseria es buenísimo en contra de agro Muy muy bueno en contra de todos estos mazos rojos Que están tratando de inflar una criatura y explotarnos 40 daños a la cara Porque menos 2 menos 2 Muy sólido en contra de bichos como el cacofónico Cosas así que hacen daño por la fuerza Muy distinto a destruirlos directamente Y obviamente cuando toca el campo va a ser muy bueno en contra de cualquier mazo de fichas Que haya dando vuelta por ahí Y el carnosaurio es un muy buen remover Que también más tarde podemos revivir El deck tiene la jugada espectacular de poder regalarle una carta al oponente Para poner un carnosaurio 7-6 y otro 1-1 Y vamos a tener dos triggers de descubre 5 Realmente espectacular Y lo otro importante a descartar de la lista Van a notar que digamos esto es un ragdos de base negro Como muchos otros decks son Con algún removal, algún murciélago El reencuentro amargo es increíble Probablemente la mejor carta, la carta más importante de este arquetipo Porque no solamente nos permite setear los renacimientos No por ahí descartar las atraxas Sino que darle prisa a las criaturas es fundamental Y de hecho va a ser una jugada clave en este deck Jugar garrabil turno 4 Y darle prisa con el reencuentro amargo Para pegar por sorpresa con este bicho Y tratar de hittear algo increíble El resto del deck Remove al descarte un par de triunfos amargos Que también permiten descartar estas criaturas Los murciélagos son muy buenos acá No solamente porque es una gran carta Sino porque nos permiten proteger al garrabil muchas veces Forzando a que el oponente tenga que gastar el removal en el murciélago primero La verdad una lista con la cual deberíamos tener resultados fenomenales Al mejor de 3 Este deck está siendo una bomba Partidas gratis Que le ganamos a la gente Pero le rompemos todo Robamos 40 cartas Al mejor de 1 es otro desafío La lista al mejor de 3 era diferente Le hice varios cambios Jugábamos etali Que etali al mejor de 1 es prácticamente injugable La lista no tenía tanto removal barato Pero es mucho más soagro dando vueltas Entonces los ajustes Creo yo nos van a dar muy buena chance De vivir lo mismo que pudimos vivir en stream Pero en las partidas del día de hoy Así que a ver como nos va On the play Removal para descartar a Traxa Es importante Y renacimiento serpenteante Para eventualmente traer la 7-7 al campo No podemos poner una copia de a Traxa con esto Pero no es necesario Tampoco Defensor Bueno Por el momento entonces Escucha La verdad que Es un bicho que vamos a tener que matar Así o sí Entonces Veo bastante coherente Hacer esto ahora Para no tener que tomar los daños extra No me importa realmente Que el oponente sepa lo que estamos haciendo Tengan en cuenta que el mazo Tiene una buena cantidad de tierras Y además de todas las tierras que estamos jugando Estamos jugando 4 copias Del encantamiento Que descarta una carta Y roba 2 Que eso ayuda A pegar los land drops Para llegar a castear esto en curva Está muy bien No voy a gastar un golpe en la garganta acá Para evitar que el oponente juegue el caballero Si el oponente va a jugar el caballero Todo bien Podría hacerlo ahora tal vez Pero el oponente podría tener el conjuro Que pone 3 fichas Y jugar el caballero igual Entonces no debería Disparar nada de acá Si el oponente juega el caballero Le matamos el caballero Listo Y tenemos que encontrar algo más Algo para hacer este turno Dentro de lo posible Se cortó la jodita Veamos si llegamos vivos Con un poco de suerte El oponente todavía No se tira a hacer ninguna locura Y obviamente vamos a tener Una 7-7 vínculo vital Y ojalá que nos defienda Pero no tener nada para hacer En el cuarto turno Ok eso no está mal Que el oponente desea pegar este turno Así Es mucho mejor Que el oponente desarrolle la mesa Con más criaturas Pensando en una Traxa Porque Asumimos que el oponente La Traxa No la va a poder matar Puede ser que tenga Remuda para la Traxa Puede ser Pero Las cartas clásicas Con el caso Que hace daño Por cada cantidad de criatura No debería El oponente Ni hablar que estamos jugando 4 copias de cosechador Que esto no lo comenté Pero este matchup Donde encontramos una carta De estas Para poner en turno 5 El partido termina automáticamente Muchas veces En general Va a haber draws En los cuales el partido Va a ser un poco mejor Que lo que estamos haciendo acá Y lo que tiene Que si el oponente Gasta mana Para matar la Traxa Dudo mucho Que nos puedan matar Al mismo tiempo Entonces vamos a tener Una ventana Para jugar esto Y ganar el partido O revivir la Traxa Eventualmente Pero no creo que sea necesario ¿Qué opciones Tiene el oponente acá? Tiene que empezar Por Tres fichas Caso Siete daños acá Jugamos el cosechador Limpiamos la mesa Get lost A la Traxa Pega por cinco Estoy tratando De ayudar al rival Vieron que muchas veces Diciendo lo que el oponente Puede robar Es como que logramos Que el oponente Juegue un partido Pero acá No estoy seguro Que llegue Realmente Otra opción Era que pusieron Un caballero Este turno También Y el caballero Sobrevive Al cosechador Pero tiene pinta Que no es el caso Y tenemos el golpe A la garganta También para la defensora Igualmente La Traxa Bloquea por arriba Difícil Escenario Para el rival Voy a pegar con esto Total Se va a morir Un cosechador De la miseria Humilde Y obviamente Lo que tiene Es que si nos matan La Traxa La traemos de nuevo Si muere este tipo Lo traemos de nuevo El próximo turno Podemos hacer Estas dos cosas No está mal No está mal Y es que el cosechador De miseria Se planta muy bien En contra de los mazos De criaturas El menos dos Dos menos dos Es muy bueno En contra de los Dichos rojos Que hacen daño Igual a la fuerza También Alguien comentaba En stream Que No sé Quien le dijo Que menos dos Menos dos Por un maná Está mejor parado Que destrizar En este momento En el formato Puede ser Cosechador de miseria Juega muy buenos partidos En ese sentido No sé si la gente Va a jugar Monorred Con cacofónico O Boros con Vogue Este muchacho Realmente es Estupendo O sea que hay un par de opciones Podríamos jugar La tierra enderezada Para tener el removal Podríamos jugar El reencuentro amargo Que probablemente Sea lo mejor Para mejorar un poco la mano Hay un mundo En el cual queremos jugar El Garraville En turno 3 Vamos a descartar Uno de estos muchachos Ok Dos tierras giradas No me divierte Pero no es tan grave Todavía Esto es buenísimo Tratemos de buscar Una tierra enderezada Para turno 5 Dentro de lo posible Muy bien Vamos a pasar Con un triunfo amargo Que vamos a usar Solamente en la 4-4 Probablemente De nuevo voy a dejar Que el oponente Si tiene un caballero Que lo juegue La idea es que Las criaturas que mueren En contra del cosechador Queden en la mesa Para eventualmente Limpiarle el campo Al rival Pero por ejemplo Si el oponente Llega a jugar Un Imodan Este turno Si se lo mataría Para reducir un poco La cantidad de daños Que el rival nos hace Y fíjense que El próximo turno Ok Acá tenemos que responder Vamos a descartar Una garta No es necesario Tomar 3 daños En este partido Acá lo que voy a hacer Es Hacer Garraville Tierra girada Podría jugar La tierra enderezada Y tratar de pegar Algo con esto Pero es un suicidio No tiene sentido Dejemos la quinta tierra Enderezada Para jugar el cosechador En el próximo turno Este loco Se va a escapar Un poco acá Pero No es tan grave Y lo interesante Es que tal vez El oponente Quiere dejar algo Para bloquear Para evitar Que le pedimos Con esto Que ni siquiera Nos importa Si esto pasa Está genial Pero tenemos La defensa En la mano Para la mesa Oh Eso es Fenomenal El oponente Ni siquiera Giró antes No estoy seguro Estás tratando Pues no lo encuentro No sé Creo que el oponente No sabe Lo que hace Esto tampoco Es que realmente Esta carta En este mazo No tiene mucho sentido No, no hay Este mazo Trata de atacar Es cierto Que es otro Drop 1 Bueno Encontramos El removal Para la Para la defensora También Vamos a jugarle Post combate Cosechador Directamente De la mano Es que realmente Este mazo Se entiende Tal vez En el mejor de uno También hay mucho Mazo agro Esto puede bloquear En contra de monorred Un rato Y después Eventualmente Servir Para convocar Cosas No hay tapearlo Pero Estoy seguro Realmente Que valga Mucho la pena Bueno Vamos con ambos Ambos bichos Con amenaza Otro hit Gratis Ahí Un reencuentro No es espectacular Lo vamos a jugar De todas maneras Yo creo que Descartamos acá Porque La verdad Capaz No tendría que haberlo hecho Capaz Tendría que haber Directamente Traído Otro cosechador Al campo Y eso Probablemente Es suficiente Para ganar Sí Me dio luz De mi parte Ahí Es tan grave Y es que Acá tenemos Dos atacantes Con amenaza Que son letales Y esto Significa Lo ponen Tienen que poner Dos bichos Enfrente de cada uno Y dejar pegar El garrabil Así que Ni siquiera Es necesario Usar El reencuentro Amargo Número 2 Ahí Y además El garrabil Con la fumarola Son letal Por sí solos Todo tiene amenaza En la mesa Hasta la propia Tierra Matchup En teoría Muy bueno Estamos jugando Cuatro copias De esto Este escenario Va a pasar Muchas veces Linda mano Nada mal Tenemos que estrizar Reencuentro Eventualmente Para darle prisa Al garrabil Si es que queremos Guardarlo Un turno más Si robamos Algunos de los Vitos gigantes Podemos descartarlos Ya directamente Algunas de las Atraxas O incluso Algunos de los Ginosaurios Montaña Turno 1 Sin criatura Que está muy bueno Yo supongo Que podemos Descartar Uno de los Agarra La idea Va a ser De jugarlo En turno 4 Ok La verdad Que Podríamos Directamente Está bien Podemos Hacernos Un daño La verdad Vamos a ver El segundo Reencuentro amargo Creo que voy A descartar Una tierra De hecho La tierra Girada Probablemente Y Pasar Con el Destrizar Y el próximo Trono Tenemos la chance De hacer Garrabil Con prisa La otra opción Era descartar La tercera Copia Y el reencuentro amargo Que no sé Si voy a tener Tiempo De usarla Pero Vamos a responder Ahí Obviamente Está el problema De que si esto Micea De que esto Puede Micear No ganamos Automáticamente El partido Dejar La fechla En la mano Prisa Algarrabil Me imagino Me imagino Que teníamos Algo Dando vueltas Acá Otro Gana De gastar Lo revivo De nuevo El próximo Turno Tengo Ningún Problema Quiere meter 40 Cosas Ahí Vale Con todo Lo revivo De nuevo Pego Con el Garrabil Otra vez No tengo Ningún Tipo De drama Dos Furias Monstruosas Por un Bicho Que entró Por cero Manano Honduras Placastia De Honduras Gratis Descartando La Fumarola Me Imaginé No la mejor Mano inicial Pero tenemos Remove Al de 2 Para Descartar Atrax Allá Y Garrabil Turno 3 Está mal Hay algunos Partidos En los cuales Exponer El Garrabil Directamente No está Tan bueno Pero Otra vez Estamos En un momento Donde Los Mazos Agro Casi Ni Remova El Juega Ya Ese Punto De la No Interacción Llegamos En el que Ni siquiera El monorred Tiene Interacción Son puras Cartas Para Inflar Las Criaturas Acá No Hagamos Nada Dejamos Pegar Dos Y Lo que Voy a Hacer Es Hacer El Triunfo Amargo Final Del Turno Para Ya Tener La Traxa En el Cementerio Luego Final Del Turno Para Que No Quiero Usar La Furia Monstruosa En el Otro Antes Si Pegar Por Un Torn Alguna Cosa Así El Oponente Evidentemente Con Algún Equipo En La Man Alguna Cosa Como Para Tarde Está Pensando Si Quiere Salvar La Lanza Veloz Que Queda En Juego De Algún Cutdown Que Tengamos Pero Esa Pausa Realmente No Hace Mucho Sentido Y Si El Libano Nos Va A Matar Acá Que Asumo Que No Nos Va A Matar Es Muy Probable Que No Tenga Cómo Matar Esta 3-3 Estos Dex No Juegan Remuel Directamente Entonces El Oponente Se Queda Para Bloquear En Cuyo Caso Realmente Ni Nos Importa O Nos Trata De Correr Y Tenemos Que Tratar De Robar Una Carta Para Jugar Que Por El Momento Todavía No Estamos Lográndolo O Pegar Un Buen Spell Con El Garraville Hay Peores Hay Mejores También Bueno Vamos a tener que sacar el pájaro O el pájaro es Vamos a tener que sacar el pájaro Realmente ¿Qué pasa si le dejo el pájaro Al rival Y le saco la furia Monstruosa Que es la que hace Más daños Más rápido Lo lindo es que Otro hit con el Garraville El próximo turno No vamos a tener Prometiendo a dejar El pájaro Porque Una de las buenas cartas Que podemos encontrar Le queda Menos 2 Menos 2 A todo Y que lo ponente Haya jugado Este y matárselo Es mejor Tal vez Que tenga El bicho ahí Escondido La voy a jugar Lo otro Lo otro Lo otro que podría hacer Es jugar El segundo Garraville Para tenerlo enderezado Para bloquear Pero realmente No quiero bloquear Con este bicho Así que No tiene que pasar Acá Vamos a poner Full control Para que el oponente Quiera jugar Alrededor de algún Removal En algún punto Y rezar Que el próximo hit Con el Garraville Sea un poco mejor Acá ponemos una pausa Si hacemos una pausa De unos segundos Para que el oponente Quiera jugar Alrededor de algo Tal vez A esta pausa No le importa nada Al oponente Está perfecto Pero Ok Son 10 danos Yo creo que Hacemos esto O sea Campeamos Este golpe Este turno Le devolvemos La furia Pero Bueno Es cierto que la furia Le permite al oponente Salvar al tiro grácil Del menos 2 Menos 2 Pero si nos topdequeó Otro instantáneo Dumanan Nos mata Este turno Sería Muy desafortunado Realmente Para que toma decisiones Uno en el juego A veces La verdad que No tengo ni idea Pero Hay que seguir Tomándolas Así es Linda mano Defensa En contra de bichos Le podemos dar la mano Al rival Si es que juega Azorius Control Azorius Control No va a ser un partido Super fácil Obviamente Porque el cosechador No es una buena carta En ese matchup Pero Tenemos que Tener de ir molestando Con el Garraville Dándole prisa A algunas criaturas Eventualmente Para atacar Obviamente Atraxa no está mal No es particularmente buena En contra de Azorius Eso es lo que tiene Pero De nuevo No se puede tener El mazo armado En best of one Para ganarle a todos Hay que decidir Un poco En contra de quien Queremos mejorar Los partidos Y Como siempre les digo Agro Es lo que está Más presente En ladder Prácticamente siempre Entonces armar el mazo Para ganarle Primero agro Y los otros partidos Después verde No está mal Vamos a descartar El cosechador Vamos a intentar Pegar la cuarta tierra Para bajar El Garraville Con prisa Para dar land drops No era una opción Acá Ojalá que no nos Contarresten esto Terrible Va a encontrar La cuarta tierra Impresionante El keep De tres tierras Los robos Del turno Más los dos robos Del reencuentro amargo Si nos contrarrestan Esto Estamos muy complicados Ok La verdad Que no esperaba Que llegara El partido A este punto Perder land drops Una alternativa Acá Con tanto robo Por suerte El oponente Estará en una posición Similar Entonces vamos A jugarle Garraville Que me imagino Que no va a resolver Porque el oponente Tiene un montón De spells En la mano Y tenemos la opción Del próximo turno Hacer otro Garraville Tardearle prisa Y hitear algo relevante Ah no No contrarresta El oponente Wow No contrarresta La comadreja Culeada Esta ¿En serio? Ok Bueno Priorizando Encontrarlos Obviamente No le habíamos Mostrado La cuarta tierra El rival No sabía Que íbamos a poder Darle prisa Pero Entonces Doble caída Solar Castigo Elspeth Besa Besame Tierra Y Deducir Medio Molesto Realmente Molesto Creo que le voy a quitar El deducir Para que de última juegue Besa Este turno Y si va a tener que hacer Caída solar Se va a tener que llevar puesta La besa también Y besa no roba cartas Acá tampoco Y si no quiere hacer nada Que no haga nada No Está bárbaro Ok Bueno Aparece la quinta tierra Girada lamentablemente Vamos a pegar con los dos No importa Parece que le voy a interrobo Otra copia Del castigo Elspeth La idea es que Al otro turno Vamos a revivir A Traxa Entonces pongamos El segundo Garraville Ahora Cosa de que si va a hacer Tierra Sunfall No nos importa Porque enderezamos Con el oponente Girado Y revivimos A Traxa Pero el oponente Robó Partición Del alma Ok Partición Del alma ¿Cómo es el asunto Entonces? Porque Realmente me gustaría Jugar el Garraville Y el oponente Gaste un Sunfall En el Garraville Pero tampoco me gusta Perder Landrops Podríamos aprovechar Que el oponente Está girado Directamente Para revivir A Traxa Podríamos por ejemplo Encontrar una fuente De negro Y un Durez Y quitarle uno Y que gaste el otro No está mal La otra opción Es poner Garraville Que el oponente Quiere gastar el Sunfall Pero al otro turno Con otro Sunfall En la mano Es un poco lo mismo Realmente Así que creo que Voy a hacer así Igual No es espectacular Pero no está mal Tampoco Agarremos Carnosaurio Apa La coacción Hermoso Con la tierrita La fuente de negro Enderezada Muy bueno No tenemos que descartar Por Hansa Y además No ¿A dónde va? Estaba recién empezando Ese partido Viejo Buena mano inicial Bastante interacción Tenemos el reencuentro amargo Para descartar La Traxa Este va a tener que ir al cementerio Por el momento Tenemos que encontrar los Landrops Oh Interesante Bueno Vamos a jugar el reencuentro amargo Ahora En lugar de Jugar el Murciélago Me parece Es mucho mejor Asegurarnos que esto resuelve Para pegar los Landrops Se le prende Juego un mazo control Próximo turno Veremos jugando cosas Supongo que podemos usar el maná Con Murciélago dures Haciendo que igualmente Estas tierras Todas entran giradas Después Es una constante En la base de maná Estándar En este momento Que todo entra girado A partir de turno 4 Que es una locura Ok Esto es Dimir Realmente Dimir control Entonces Que el oponente Recupere la carta Con la virtud El próximo turno Está bueno Podemos quitársela Pero me gustaría Quitarle el deducir Al oponente Para que no robe Este turno No será así Y hacemos Tierra girada Esta tierra girada Por ahora El oponente Ahora se tapea Para jugar la virtud Y ahí le metemos El dures Y le descartamos El deducir De manera definitiva Hay un montón De counters Pero podemos ganarle A los counters Igualmente Trisante Me pregunto Si el golpe A la garganta Es una carta Útil En este partido Pero definitivamente El cosechador No lo es Así que Podemos hacer así Me refiero De quitarle El deducir Porque Ya sabiendo Que el oponente Tiene los counters En la mano Podemos Tratar de jugarle Alrededor Pero esto Pero esto le mejora La mano Al rival Considerablemente Así que Supongo que Hacemos así Por ahora Va a jugar Esta tierra Control Obviamente No es un partido Muy fácil Para este deck Preferimos jugar En contra de agro Pero la idea Es que no sea Injugable Igualmente Ok Tenemos esto Para la traxa Tenemos que esperar Un rato Entonces ¿Cuán ridículo Sería Hacerle gastar Esto al oponente Este turno Para que no robe Con el hechizo No está mal ¿Verdad? Esto es para que use El campo de demolición En lugar de robar Escrutar dos Y robar Con el hechizo Rágine Hechizo La 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 ¿Cómo se llama eso? Muy bueno Acá podemos Sí Tal vez Hacer el teatro Una segunda copia De esto La verdad Que no está mal Me parece Que la voy a dejar Y va a ser Medio Fuerza bruta Tirando los renacimientos Y que el oponente Vaya teniendo Que gastar Los counters Ahí Porque fíjense Que si el oponente Quiere gastar La interferencia No le alcanza Para hacer el hechizo Este tampoco Así que También podría esperar No es necesario Gastear esta carta Y darle el counter Al oponente Pero siendo que Realmente no sé Cuantas más tierras Voy a robar Y teniendo esto Para resolver También La ficha 2-2 Obviamente No nos importa La otra opción Realmente Era descartar Uno de los counters Pero en mi mente La verdad Que El robar 2 Ahí Para el rival Iba a ser mucho mejor Que lo demás Acá puede ser Que lo pende Contar Este Y enderece Y trate De resolver El encantamiento Que sería muy bueno Para el rival La verdad Pero Nos da Una ventana Para poner La Traxa En juego De nuevo No es Claramente No es control En contra De lo que queremos Jugar con este mazo Pero que el partido No sea Injugable A que sea Un partido Jugable Es lo más importante Entonces Acá vamos a poner A Trax En el campo Va a ser Carnosaurio Creo que Destrizar Acá La caverna No está Para nada mal Tampoco Entonces acá Podemos hacer Caverna Por dinosaurio Destrizar A la 2-2 Para meterle Un golpe Por 7 Y empezar A atacar Después ahora El oponente Puede revivir El carnosaurio No me divierte Para nada Pero Lo podemos matar Y revivirlo Nosotros También después Destrizar Excelente Y de hecho Tenemos mana Para matarlo Revivirlo Y darle Prisa A todo Y serían 15 daños Exactos Me imagino Que el oponente Algo va a ser Igualmente Pero Primero cambia Si puede matar La Traxa O no Ni hablar Si no se puede Sacar de encima A la 7-7 El partido Está muy complicado Para el oponente Que puede hacer Jugar un segundo Encantamiento Tal vez Muy Doble Menos 3 Menos 3 Y destrizar Y encima El murciélago Tremendo Entonces Lo que tiene el carnosaurio Es que el carnosaurio Es incontrarrestable Tiene el destrizar Para el murciélago Así que no es muy relevante 1-2-3-4 Hagamos esto Por eso Está bien El problema Es que el oponente Nos revive La Traxa Ahí Si que estamos Jodidos Y acá En lugar de darle prisa Al carnosaurio Creo que va a pasar Con el golpe A la garganta En realidad La verdad Que no sé Si tiene mucho sentido Lo que estoy haciendo Porque el oponente Ahora puede revivir El carnosaurio De nuevo Como que estoy matando Un bicho Que le estoy dando Al oponente El mejor target Para revivir Entonces capaz Si debería haber Intentado darle prisa A esto Y atacar Poco luz En mi parte Me parece Como que tal vez Podría haber robado Lo que pasa Que bueno También es cierto Que esta cosa También me jode Por ejemplo O si el oponente Tenía el remugal Que relliva Traxa Está bueno Castear el remugal Gratis Igual Pero le podría haber Dado prisa Tal vez En lugar de pasar Con los instantáneos Claro Esto no es Tampoco espectacular Para el rival No está bien Pero Acá tiene que haber Una combinación De nosotros Final del turno Matando a la 7-6 Enderezando Y darle prisa Al murciélago También Fíjense que el murciélago Con algo de esto Es letal Hay un destrizar Acá Pero Tenemos chance De traer Otro bicho más Del cementerio Eso es un Problemita Esta carta Esta carta Es muy buena En contra Nuestro Ahora ¿Qué se lleva El oponente? La Traxa O los Carnosaurios La Traxa La Traxa La Traxa Ok Ok Ojo porque podemos tener un ataque letal Acá Muy probablemente De hecho Vamos a jugar el murciélago primero Me parece Vamos a usar un murciélago primero El oponente tiene un destrizar Pero no importa Vamos a mover la mano Para ver si hay vía libre o no Destrizar Deducir Virtu Eclipse Lo lógico es sacar el deducir Para que se lo prende y lo quiere recuperar No Tenga que Gastar el destrizar Primero Correcto Y acá Regalamos una carta Para poner el carnosaurio en juego Le doy una carta extra Pero Aparte De De lo que hay que hacer Para tener letal ¿Vio? Uh Una belleza Una Ve 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 Por suerte Se notó realmente Cuál es El potencial De este Lo fuerte De lo que está haciendo Más allá de que no se ganan Todas las partidas Y va a haber algunos matchups Más complicados Que otros Este Así como está El primer game En contra de un mazo Exclusivamente Control No es muy bueno Está Estamos concentrados en realmente matarle todos los bichos a los mono-reds, frenar los boros con Vogue. ¿Se puede mejorar el matchup en contra de control? Por supuesto que sí, se puede jugar más descartes. Depende del robo que tengamos, igualmente el partido va a ser mejor o peor, pero es una lista básicamente de rango medio. Es un mazo mid-range con un pseudo-combo ahí, entonces vamos a tener buen matchup en contra de agro, muy buen matchup en contra de otros mazos mid-range, que al mejor de uno no están tan presentes, pero igualmente se los pueden cruzar, pero me gustaría que me digan en los comentarios qué les pareció, además de creo yo muy divertido, si realmente ven el potencial en este arquetipo a futuro, porque realmente me parece una baraja bellísima. Como siempre, gracias por llegar al final del video, gracias por el apoyo de siempre, les mando un abrazo enorme a todos, nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.